¿Qué pasa con los audios? ¿Qué pasa con los audios? Es, por cierto, gobernador consentido del sistema priista, Rogelio, Rodrigo, Rodrigo se llama, ¿no? Rodrigo, ¿eh? Medina. Este, este hombre, a ver lo que... A ver, vamos a ponerlo... Una reunión muy rápida, pero quiero puntualizar algunas cosas para que no se pierda en el camino. Eh, le van a entrar unos nuevos afectos, las líneas, y no quiero batallar. Este, número uno, este, cero movimiento económico de parte subida. Si hay algo, se lo dirá quien se lo tiene que decir, y usted simplemente acata instrucciones. No se le va a ocurrir meterse en ese campo, porque principio y fin. Francisco, Venezuela nos ha pintado, y tiene algunas funciones especiales, que si tiene que ver con usted, usted no tiene que tratar con respecto con la verdad. Patricia Hebride me la va a llamar en una vez y me la va a apoyar de lo que sea, no quiero discusiones. No, no más, cómo va a discusiones, este imbécil. Es un imbécil. Fíjese, dice, no quiero discusiones, van a llegar nuevos afectos. Usted no se mete en cuestiones económicas, para eso están otras personas. no quiero absolutamente tener nada que ver con nada que se me oponga, tienen que apoyar completamente a lo que yo diga. ¿Qué está hablando? Este señor, le llaman el Mr. 15% y Mr. 20% y Mr. Moche, no hay nada que haya pasado por Nuevo León que no haya pasado por las manos de este imbécil, este idiota, este padre de un gobernador que se ha pasado todo este tiempo robándole al erario, robándote a ti, robándole a México. Eso ya no lo queremos en este país, no podemos seguir auspiciando este tipo.